Yeah, 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 Galatimasi, baby Papu, DJ, César Ey, se le nota que a la recate le gusta Le pone el chame de la vela y se le disgusta A la hora de allá queda diminuta Diminuta, le mando fuego y su culo disfruta Para, 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 nino Vamos a darle como a los tiempos de antes Bukutu, Rakatabu, Rakatakataka, Bukutu Bapapapapa, Bajasekú, le falta frontu La perro con el Bukutu, si no hay lululu De Bajaga tutu, Bakatututu, Rakatakatabukutu Bajasekú, esto no es puro chuculo Le falta frontu, la perro con el Bukutu, si no hay lululu Oh, chat, tu daddy, el tumba al party, yeah, yeah Andamos de safari, cazando por de gatti Ando vuelo en el rari, esquivando un pa' de rari Reggaeton como daddy, daddy Estacando en el barry con todo su corey Kilos de mari, kilos de body Maddy, malo sentimiento, le dejo a 40 Le gustó a mi bicho, le encantamos el shorty, hey, hey Ando con un fracocheta, años lleno y un par de champetas Esta noche tengo y quiero la combi completa Que tu novio es un corneta Bukutu, que perrería para abajo cuando se apaga la luz Cheta la nena siempre anda sola, le da sobra de aquí tu Si le da piel para abajo, cacheteo ese cu, 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 lo cacheteo Esa rata no sabe dónde meterse, no Ando con un bien estadounidense, estadounidense Yo ando con un negro, pero estoy contando verde, contando paca Ella marca el party con su corey corey Kilos de mari, kilos de body A los sentimientos lo dejo a 40 Le gusta mi bicho, le encanta mi shorty, hey, hey Ella quiere que la chuque, que la rosique, le haga recata Tra, 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 tra Esa guacha la descoce en el party, se desconoce si le ponen recate Tra, 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 la turrota ya está loca Ella sola ya se toca El tome re guanaca, la pide en la boca Bien zarpada, se aburrota Y el nino, le damos todo, nos parlaste Dale nino, bájase cu, dale nino A la cara y dice que es putona A su muñeco lo dejamos con el padre De nuestra zona, que tenemos los ojos llenos Yo me creo que es muy co-co-bre, no te reacciona Y yo le digo que es una chica, pues comida y otra pichot Pero no importa, se sabe que la trafito Pero la noche me cae más rápido Pero, pero, sabe que si siento la tío Pues se siente la mente y si puede que no quiere que chunga Pero, pero, sabe que no puedo porque pum 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 Don me hagas con la guitarra a dulce Y hoy no no agotamos al blog pa que se comporte Me conllee pe resto y no me importe x2 Al me come la boli Ponme Dame con ir con la...play Voy por el corte Put me ne agotamos al интересно Pon las vuestras vuestras Autuenarte Y hoy no tengo la go-ré para que se comporte Pongo el piedra a dulce Ando, ando, conmigo Eh, po..reita, no me pa pues dime acá Me dejamos... Voy a la pared Mira, tú me las patas Porque estamos muy版uros Cuando no sé fuerte Si se puede que se puede que mi quiera estar Me quiera cuando aparezco que los presentan en el top 10, igual a la red, por la parte como una cor, se que lo tienden y se maten, que lo respetan con la cuerda, y el bombón lo tira, toque, prrrr, por toda la perra, por mi jamal, se cerra por la placa, después la fama, lo se, después la veo, y la tengo prendo pa' la pared, pues, calma, todo, pues, si te, pues, pues, a menudo puse, no me puse la 10, puedes, puedes, 5,000 mishal, por la misina los Firmes, brrr, puedes, 5 mishanal, puedes, 6, 4, 5, 3, 5, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, y se sacó el aparato con el carácter y el carácter y el carácter y el carácter es un padre un maleante para hablar con el carácter picante todas las lópezas ríos que estamos sonando en todo lo perdón me dice que no me conocí, no tuve un par de fotos que te voy a pedir que no se te la ve todo afuera lo que me deja de hacer en, en, en el ritmo y no está todo bien, está todo horrible y la ropa ajustadita que le aprieta dale rocha que la noche está recheta nunca es sencilla, siempre coqueta este es el remy coqueta, coqueta, coqueta dale mandale mami que yo tengo la receta coqueta, 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 coqueta pa los kilos una vereta y pa la guachapil chacheta ya la nota cabrón, está re cabrón, compa a tu gato yo le pego un descanso cuando viene para el barrio te lo mando descalzo coqueta, como el calle de esa gata se casó le pongo en cuatro para tu novio arrebato y para esa latigazo coqueta ropa con etiqueta inquieta esquivando efectivo policiales como atleta esa quiere que le meta pero que nadie lo sepa es coqueta gato no te escondo de raptor a tu germu yo la levanto en la raptor vino sin nada pero se fue con teta siempre con teta y con esta se puso coqueta, coqueta, coqueta sale con la billetera llena se la toma dentro de la chifresta y se puso coqueta, 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 coqueta arranca con tu si, termina con que, salas de ahí mentira, segui dale rompela, dale pártela que tu lo que quieres tragártela me quedé sin mina en el lapiz porque la tengo toda en el party tu recoqueta dale gasolina como tema de tari se que ya quieres un catari te tiras donde todos los pibes para tener asuncia gratis ay mami no te quiero hacer un hijo pero te llevo a party ay mami me gusta cuando me dices nos matamos rocha y si tenés pa que muestres τ 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 sovereignty!!! pi intervenes a la red ppp Con los matos feos estamos haciendo ruido Las guachas quieren que le pegue la negocia 3B Metido de short de cabeza a pie Chega la presa pero la piste Pa' chile cheque con short de 23 Tremendo esa gata me mira la cara y dice que es putona Azuno y yo se lo dejamos con el pañacado en nuestra zona Tenemos el ojo chinos más que el colleno que reacciona Y oye con los feos de mágico evitando tráfico Pero no importa saber que la tráfico Pero las guachas me piste más rápido Pero sabe que se siente todo el dedo Se sube la multa y dice que quiere que... Oh Isaac Un estilo interesante Dale pa' delante Si a lejos te retumba no te hagas el comediante Entramos pa'l baile deportivo y elegante Bajen para el barrio lo tengo y principiante Le bajamos el panty De los giles somos anti Tu compa un quebrado, un vigilante Sonando en los autos nosotros vamos al volante Decirle a la gata que plata que no se haga la interesante Sumando billete Llegamos de repente Con cara de delincuente Entro al party reluciente Móveme rosqueto, correte Que hay una fila de mujeres que quieren con lo malo Mami yo me pego y te maltrato A cada rato Esto es pa' que sientas el impacto La borra saqué foto con la milica Me cruzan el baile y se pone chivirica Y se guacha Trevida Nos fuimos para la salida Vacilamos con la cheta Y nos vamos con la bandida Fuma y se activa La perreo y se me tira Nosotros somos la chispa